¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede Lobo. Hoy tengo que hablar de Far Cry otra vez, siguiendo esta saga de videos dedicados a explicarte la historia de esta franquicia juego por juego. Todo esto para festejar que tenemos el día 7 de octubre un nuevo lanzamiento, Far Cry 6. Recuerda que puedes ver todos estos videos en la lista de reproducción que te dejamos en la descripción. Si vienes del futuro, ya estarán los demás títulos de toda la saga. ¡Checalos! Ahora sí por favor hermanitos, si fueras tan amable, púchale play. Antes de comenzar aclaramos que Far Cry 2 es un título muy abierto. Dependiendo de lo que hagas en el juego, los aliados van cambiando, por lo que tal vez veas algún otro dato que tú no hayas visto al jugar tu propia historia. Este video lo hicimos tomando solo una de las posibles rutas de las tantas que existen y nos basamos en algunas decisiones que ya están definidas. Porque no hay tantas pistas que nos den un solo camino que sea canon. Lo que sí sabemos es cuál es el final del juego que verás en este video. Ahora sí, comenzamos. Algunos años después del primer Far Cry, una región en África anda en guerra provocada por dos facciones, que son la APR, conformada por extranjeros que desean unificar a varios países de África. La segunda es la UFLL. Sus integrantes son nativos de la región que tratan de mantenerla tal y como estaba antes de que llegara a los extranjeros. Para tratar de terminar con este conflicto, un mercenario es enviado con la misión de exterminar al Chacol, un peligroso criminal que le vende armamento a estos dos bandos y que se ha hecho millonario con esta guerra. Nuestro protagonista llega a la zona y toma un taxi que lo lleva a un hotel. En el camino, el taxista le platica que el agente rico huyó del lugar, usando uno de los últimos aviones que despegaron del aeropuerto. Las cosas comienzan a ponerse raras porque al llegar al hotel, al mercenario de la nada le llega un dolor en todo el cuerpo y se desmaya antes de salir del taxi. ¿Qué pasará con nuestro héroe? Así comienza esta historia, métele la intro. Nuestro héroe despierta y se encuentra cara a cara con el mismísimo Chacol que lo fue a visitar a su habitación en el hotel. El criminal examina unos papeles que trae el mercenario y luego se burla de él diciendo que él decide quién vive o muere en la zona. Para acabarla de joder, este viejo diabólico le revela a nuestro héroe que está contagiado de malaria por andar metiéndose en lo que no le importa. Luego lo deja a su suerte y comienza la balacera. Nuestro protagonista queda inconsciente otra vez en un puente y ahí es recogido por un miembro de la UFLL que lo lleva hasta su base. Ahí le dan unos medicamentos y varias armas para después encargarle que se ponga a chambear en cosas como arreglar un carro o liberar a otro miembro de la UFLL. Una chica llamada Fiora Guillén, quien se convertirá en uno de sus grandes aliados y amigos. Lígatela güey, lígatela. ¿Por qué me ves así güey? Nuestros héroes van a descansar a un lugar conocido como el Bar de Mike y aquí conocen a un reportero llamado Reuben. Este hombre nos cuenta que el chacal se le ha pasado ganando y ganando millones gracias a que ha visitado toda África y ciudad que visita, ciudad que le vende armas y gana dineros. El periodista le recomienda al mercenario que visite una iglesia cercana en donde un padrecito llamado Malilla le regalará pastillitas para controlar la malaria, las cuales se va a tener que tomar a cada rato. Este padrecito nos mandará a hacer también varios encargos para proteger a los civiles. Qué agradable que es este sujeto. Después de estos trabajitos, nuestro héroe se dispone a cumplir su misión principal, encontrar el escondite del chacal. Pero para eso tendrá que realizar muchísimas otras misiones, tanto para la UFWL como para la APR. Estas tareas lo llevarán a eliminar varios miembros de los dos bandos y destruir sus bases. Se van a armar los guamazos. La mala fría. Estas misiones permiten que las dos facciones se sigan peleando entre ellas, sin necesidad de que estalle un conflicto más grande. Pues en teoría, el mercenario no está afiliado a ninguna de las dos. Varios días pasan y los miembros de la APR le encargan a nuestro héroe una misión especial que consiste en matar a Leon Gakumba, el líder de la UFWL. El mercenario se infiltra en las instalaciones de este señor y así lo mata. ¡Oh, pero todo es una trampa! ¡Una trampa maldita! Pues la muerte de Prosper cabrea a la gente y ahora el mercenario y todos sus aliados serán tratados como traidores a la causa de los guerrilleros. Rubén explica que la población está tan emperrada que ahora mismo un grupo se dirige con el padrecito Malilla y otro se dirige al bar de Mike para matar a todos los aliados del mercenario. Sin mucho tiempo para decidir a quién ayudar, nuestro héroe se lanza al bar de Mike para tratar de sobrevivir junto a sus compas. Los enemigos son tantos que el mercenario y sus amigos son acribillados en el bar y mueren. Así termina esta historia, fin. Bueno, eso pensábamos, porque nuestro héroe sí sobrevive. Herido y balaseado, el mercenario salta a una camioneta donde están los cadáveres de sus primeros aliados y después llega a una casa abandonada donde se desmaya. Al despertar nuevamente se encuentra con el mismísimo chacal, que esta vez le está sanando las heridas. El villano explica que los guerrilleros se están poniendo cada vez más violentos y que la única manera de terminar con sus tonteras es acabando con los miembros de ambos bandos. ¿Por qué carajos ahora el chacal nos está dando consejos? Sospechoso, ¿no les parece? La conversación va a ser interrumpida cuando llega un tipo llamado Héctor Borges, un teniente de la UFLL. Este pelón le pide a nuestro protagonista asesinar a Prosper Kowasi, el líder de la APR, y supuestamente uno de los responsables de que esta facción lo haya traicionado. Este tipo anda celebrando sus victorias y por eso se la ha pasado visitando diferentes aldeas y dando discurso sobre cómo asumir al poder. Por el pinche viejo, dice el mercenario, muérase por traidor y por hocicón. Una vez que ya mataron a este tipo, nuestro héroe visita a Héctor para saber cuál será su siguiente movimiento. El pelóncito comenta que es hora de revivar el conflicto entre facciones, pues ha escuchado que los dirigentes que quedan planean llegar a un acuerdo de paz, lo cual sería el fin para la economía de guerra que tan ricos ha hecho a tipos como Héctor o como el chacal. La mejor forma de evitar el supuesto tratado de paz es recuperando un cargamento de armas que pertenecen al chacal. Así, nuestro héroe llega a una isla donde encuentra el cargamento, y al regresar causa que la guerra continúe entre ambos bandos por ganarse este armamento. Oiga, no me jodan, ¿pero qué no el mercenario fue a detener la guerra? ¿Por qué no los dejó ya estar en paz? ¿No te parece eso muy bélico? Señor, nosotros queremos balazos, queremos matación. Nuestro macho hombre termina en medio de la nueva balacera entre facciones, pero con la ayuda de un nuevo aliado llamado Hakim, evita las rutas más peligrosas y así se salva. Después le tocará rescatar a una chica que manejó el bote hasta la isla, pues también andaba en medio de todo el desmadre. Después de rescatarla, nuestro héroe comienza a rastrear nuevamente al chacal, tratando de conseguir toda la información que pueda sobre su ubicación. En una de las misiones más importantes en estos días, al mercenario lo mandan a recuperar un maletín lleno de diamantes que simbolizan un nuevo intento por firmar un tratado de paz entre las guerrillas. Pero todo se viene abajo cuando al llegar descubren que las personas que iban a entregarlo fueron brutalmente asesinados. En este momento, nuestro héroe es sorprendido por el chacal, que nos revela que quiere que la guerra continúe no solo por su negocio, sino porque durante los tiroteos se mantiene más vigilancia sobre cada facción. Lo que en teoría evita que los guerrilleros exploten o abusen de los civiles, o sea, si la guerra debe seguir por el bien de la gente. Nuestro héroe es capturado y encerrado en una prisión donde se encuentra a un Hakim bastante cabreado de que los planes no más no salieron. No se preocupen, afortunadamente la prisión tiene chingos de grietas y así nuestro héroe escapa que escapa. Ya afuera recibe la llamada de Nick Graves, el nuevo líder de la APR, el cual le encarga que asesine al nuevo líder ahora de la UFLL, a cambio de una bolsita llena de diamantes. ¡Órale pinche viejo! dice el mercenario. La próxima vez vaya a liderar a su abuela, así le dijo. Al cumplir esta misión, nuestro héroe recibe otra misión de asesinato, ahora por parte de Anto Kankaras, quien quiere llegar a quitar su competencia para que sea él quien tome el liderato de la UFLL. Nuestro héroe mata a un tal Carbonell, pero para provocar un golpe también a la UFLL, en lugar de terminar con Héctor Borges, acaba con el mismísimo Anto Kankaras. ¡Órale perro! por andar mandando a matar gente. Al completar esta misión de asesinato, nuestro héroe recibe la llamada de Reuven, el cual está muy asustado, porque como las cosas se están poniendo cada vez más y más violentas, ahora teme por su vida. No te preocupes, dice el mercenario. Cuando estés en peligro de muerte, llámame y yo vendré a defenderte. ¡Qué agradable sujeto! Varias cosas pasan en este punto. Al mercenario le encargan otra vez matar a dos tipos llamados Walton y Nick Reeves. Y como este cabrón ya mató como a 10 personajes secundarios, pues ¿qué más dan otros dos? ¡Órale cabrón! Luego recibe una llamada de Reuven para que lo salve de ser acribillado, y corre que corre para salvarlo. Ya fuera de peligro, el Reuven explica que ahora sí, ahora, ahora sí por la Virgen, se está llegando un nuevo Tratado de Paz entre los dos bandos. ¡Pinche Jota lleno de Tratados de Paz que no llegan a ningún lado! ¿Cuáles Tratados de Paz si el protagonista se la pasa matando? ¡Perdonen la mala palabra, pero hijo de su Pink Floyd! ¡Señor, no sea tan grosero! ¡No, no, no! ¡La ver... Pues sí señor, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo no hice el juego, nomás lo ando narrando. El Tratado de Paz no es tan bueno como se espera, porque como dijo el Chacal, ahora ambas facciones podrán cometer crímenes sin que nadie los esté molestando. Así, nuestro R se lanza a una fuga de prisión organizada por el Chacal, y ahí se encuentra una vez más con este personaje, y aquí es donde nos vamos a dar cuenta de que este tipo no es tan malo como pensábamos, pues comenta que ha ayudado a que bastante gente de la región escape de África. El Chacal piensa que ahora que ambos bandos se han unido en uno solo, es momento de asesinar a sus líderes para causar caos en las dos partes, y así erradicarlos para siempre. ¡Pero si es muy noble! ¡Vamos a acompañarlo! El mercenario decide ayudar al Chacal en sus planes, y para ello recupera un enorme maletín de diamantes que dan propiedad del Chacal, y después llega a un campamento lejano, en donde los líderes de ambos bandos están poniéndose de acuerdo para próximos crímenes. En un inicio, los maleates dejan que nuestro protagonista entre sin problemas, pero poco a poco comienzan a sospechar de él. Aquí se van a armar los guamazos finales contra los líderes de este chingado grupo. ¡Perra, ya estuvo! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, por Dios que sí, los líderes están fuera del camino, y el mercenario se regresa al escondite del Chacal. Aquí este hombre nos explica que las chingadas fuerzas restantes de los criminales están tratando de alcanzar a los civiles para regresarlos como sus esclavos. Esto no es todo, porque la gente que sí logró llegar a la frontera están siendo detenidos por la migra. Sin contar con más opciones, y tomando en cuenta que nuestro héroe morirá de malaria, el Chacal explica cuál es su último plan para salvar a gente inocente. Lo malo es que este acto requerirá del sacrificio de estos dos personajes. Sí, leoncita, sí es cierto. El Chacal ha encontrado una ruta secreta que están usando los criminales para atrapar a la gente que escapa. Esta ruta puede ser bloqueada a tiempo si se detona un explosivo. Lo malo es que la bomba solo puede activarse de manera manual porque el dispositivo para hacerlo automáticamente está arruinado. Por otro lado, alguien debe viajar hasta la frontera y entregar el dichoso maletín de diamantes a la migra para que permitan el libre paso a los civiles. Este segundo plan suena menos peligroso, pero el detalle es que quien entregue los diamantes deberá suicidarse. ¿Por qué? Pues porque el Chacal considera que esta es la única forma de terminar con el cáncer criminal de todo lo que ha sucedido. ¿Por qué? No lo sé. Así dijo el Chacal y así lo escribió Ubisoft y nosotros debemos creerlo. De esta forma nuestro héroe detona el explosivo y así se convierte en un héroe para miles de civiles que lograron escapar gracias a él. Mientras tanto, el Chacal entrega los diamantes a los agentes fronterizos y supuestamente después se metió un plomazo, pero nunca encontraron su cadáver. ¿Sospechoso no les parece? Luego el juego termina con una foto del Rubén en donde se ve los miles de civiles que lograron escapar. Luego se dice que la zona estuvo en paz hasta que la violencia volvió porque unos chingados guerrilleros querían los diamantes que aún quedaban por ahí. Y luego salía una teoría de los fans en la que se dice que el Chacal es el Jack Carver del primer juego y en la que se piensa que no se autosuicidó a sí mismo al final del segundo Far Cry. Y luego salieron otros easter eggs que podrían respaldar esta teoría, pero los de Ubisoft nomás no han querido confirmar nada de eso. Y, y fin. ¡Se acabó! Bueno gente, antes de que dejamos la historia en un video de Far Cry 2. Espero te haya gustado o te haya divertido. Recuerda suscribirte a mis canales adicionales y a mis redes sociales que te dejo en la parte de la descripción. Twitter, Facebook y también Instagram. Nos vemos en el siguiente episodio de la saga Far Cry. Bye.